La primera pregunta, por supuesto, es preguntarte si ya tenés el equipo confirmado. Buen días. Sí y no, porque estamos con la duda de Manuel Brites, va a probar mañana, se va a infiltrar bien y a ver si puede estar. Si no, va a estar Damián Martínez. Pero bien, después el resto va el mismo equipo. Perdón, Neleos sale y entra Martí acá. Ese sería el cambio. Con respecto al rival que van a enfrentar, ¿qué nos podés comentar? ¿En qué has hecho hincapié en estas últimas horas con los jugadores? En todo. Esta Copa Argentina es especial porque han quedado cuatro grandes de los cinco afuera. Y hay que pensar que, estamos pensando que también te pueden ganar ellos, si no haces las cosas bien. No se trata de subestimar, se trata de creer que uno, porque es de una división hoy más arriba, circunstancialmente por ahí, cree que va a pasar. Y ahí está el error. Nosotros vamos a jugar contra un rival muy difícil. Yo los conozco bien. Es más, tuve a Emanuel Jiménez, conozco bien Rengo Díaz, Martínez, los centrales que vienen cuando hace mucho, Rocco y Mayola. Y bueno, tienen buen arquero, buen técnico, ellos ascendieron. El año pasado, ahora eliminaron a San Lorenzo, pero habían eliminado a Newells. Y creo que a Otronel Primera. Patronato. O sea que para ellos es una especialidad un poco enfrentarse con los equipos de Primera. Nosotros sabemos todo eso, así que mucha importancia, pero estamos bien. Lo importante es que vamos a hacer, tenemos que hacer las cosas que venimos haciendo y hacerlas con más hincapié todavía mañana, sin relajarnos en absoluto. Ellos hace tres días que están de San Luis, se instalaron en Córdoba y están pensando en nosotros. Y nosotros estamos pensando en ellos. Después, bueno, obviamente en fútbol, la cancha va a estar bien. La cancha es grande, parece chica porque está rodeada de las tribunas muy cerca, pero es grande. Así que llegamos, estamos donde queremos estar, digamos. Con muchas ganas de jugar una instancia importante. Leo, debe haber muchas cosas para entender respecto a esto que decís. Sí, porque si uno ve el cuadro y las chances que hay de llegar a la semifinal y de recién ahí cruzarse con un River, Uñán es el equipo más importante de todos. Lo demostró, fue más que Olimpo, claramente lo superó. Después está Gimnasia de Mendoza, Morón, que va a ser el rival de ustedes mañana de equipos de otra categoría. ¿Eso los exige a ustedes? ¿Los lleva como candidatos al partido Córdoba? Sí, claro. Uno es candidato natural. Esa es la confusión que nosotros no tenemos que tener. Si no, preguntarle a Boca, que le ganó la final a Central y ahora quedó eliminado por Central. Preguntarle a San Lorenzo, que quedó fuera con Morón. No, no. Racing ganaba 2 a 0 con Olimpo. Y después se comió 4 goles en el segundo tiempo. Entonces, no, no tiene nada que ver esto con un torneo largo. Esto es un partido donde es solamente un partido, tenés un resultado y después otro que puede ser penales, pero tratar de laburar por el resultado ese de ganar. Así que, Morón es un club importante, es una ciudad importante, ascendió. Están haciendo las cosas muy bien. Así que, esto no es una suma de miedo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sino que estoy respetando al rival como corresponde. Como me imagino que ellos también nos van a respetar a nosotros. Leo, teniendo en cuenta los calendarios, la Copa Argentina se define ahora y la Superliga recién el año que viene. La pregunta es si hay que mentalizarse como el partido más importante, el de mañana, posiblemente si avanzar vas a tener otro que es más importante, pero digo, ¿hay que mentalizarse como el más importante del año? Sí. No sé si del año, pero mañana a nosotros es importante. El entrenamiento de hoy, para mí era el más importante. Ayer era el de ayer, hoy el de hoy. Aprendimos a vivir el día a día y cada día es importante. Así que nosotros no podemos pensar en la noche el viernes que viene. Nosotros tenemos que pensar cuántas cosas lindas pueden pasar si mañana nos va bien. A la ciudad, a la gente nuestra, cuántas cosas lindas nos pueden venir si te va bien mañana. Entonces, ¿cuántos esfuerzos lindos podemos hacer y disfrutarlos para que nos vaya bien? Nos vamos a encontrar con un rival que nos quiere sacar todo. Pero estamos bien, estamos preparados, estamos esperando el hincha que esté tranquilo, el hincha unión que esté con mucha confianza que vamos a dejar todo. No confiado, con mucha confianza. Que ahí vamos a dejar todo y cuando dejas todo es posible que la cosa termine bien. Así que sabemos el esfuerzo que van a hacer. Están contentos todo el mundo, como está el equipo, nosotros también. Así que esperamos a todo el mundo que pueda, el esfuerzo máximo. Se lo pido yo, lo necesitamos y no tengo duda que van a estar todos ahí. Leo, pensando en el funcionamiento del equipo, incluso el otro día lo hablábamos post-partido, el segundo tiempo pasó casi la perfección del equipo, incluso en Buenos Aires se habla del equipo sensación, perdón Leo. ¿Qué es lo que le seguís pidiendo a los jugadores? ¿Qué crees que le está faltando del equipo? Yo creo que lo más importante para el cuerpo técnico ahora es que, digamos, el equipo arrancó. No ha logrado nada, simplemente arrancó bien. Entonces lo más difícil es la conducción, el día a día, la relajación, los peores enemigos por ahí en el fútbol o del futbolista, la distracción y la presión. La distracción es no creerse más de la cuenta, no distraerse, no desconcentrarse en la vida privada, no distraerse en jugadas, en pelotas detenidas. Y la presión es la presión que nos ejerce todo esto. Ahora es como que dicen, che, mira, ya te conocen todos. Ahora Morón ya sabe cómo jugamos nosotros. Entonces hay que redoblar los esfuerzos. Y más importante para el cuerpo técnico me parece que es la conducción, en lo que voy a hablar. Tener los pies en la tierra y estamos ahí arriba nada más, pero es circunstancial. Así que disfrutar, también disfrutar, aprender a disfrutar. Los momentos del fútbol dicen que siempre estás en guerra. Así que trataremos de disfrutar un poco. Es lindo verse arriba, es bueno, estar contento, ver el placer contento. Toda la gente bien. Ojalá que dure mucho esto. Leo, más allá de los lesionados, ¿cómo evolucionaron y cómo se vieron todos los otros jugadores de acá, lo que fue el partido con el equipo hasta hoy, cómo nos viste en entrenamiento desde lo físico? ¿Y dónde tuviste que hacer más hincapié en esta clase de partidos, teniendo en cuenta que hace pocos días estuviste jugando otros? Bien, ¿están todos bien? Bueno, vamos a ver el briste mañana, creo que no va a haber problema. En el EO tuvo una lesión, no, no es grave, pero por ahí queda una semana o dos semanas fuera de competencia. El resto se recuperó bien, recién ayer hicimos algo tranquilo. ¿Y dónde hicimos más hincapié? En todo, en cómo presionarlo. Gracias. 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 Gracias.